Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se dijeron sus últimas palabras, y llamó mucho la atención lo que le dijo el kazajo a Canelo, ya que le lanzó el último dardo y en su cara, y es que Canelo se encontraba ahí presente. No va a haber mañana. No, es lo que quiero. Al final de cuentas sé que tengo un gran peleador, que no va a ser fácil, pero al final del día es lo que quiero. Quiero terminar esta pelea antes de los 12 asaltos, y desde el primer asalto voy a buscar hacerlo. Gracias a todos por estar aquí. Los aprecio mucho. Espero que disfruten mañana una gran pelea y que viva México, cabrones! No comments. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas, sí. No, hoy es el primer día, como la última noche es el primer día para todos los mexicanos. Un día muy independiente mexicanos. ¡Felicidades, chicos! Como el primer día para el país. ¡Felicidades, chicos! ¿Sabes? Quiero decirles, no solo a mis personas, a todos los fans de boxeo. ¡Vamos, chicos! Si eres realmente fan de boxeo, sabes quién es el real campeón. No preguntas. Gracias, Gennady. Como vemos, ambos boxeadores realmente no se respetan. Y es que Golovkin sigue con los ataques comentando que él es el verdadero campeón, pero es muy elegante con sus declaraciones. Y si bien esto no importará mucho el día de la pelea, Canelo saldrá muy enojado porque justamente ese tipo de declaraciones son las que lo hacen enojar. Y otra cosa que llamó mucho la atención es el apoyo que tiene Golovkin, ya que cuando él comentó que es el verdadero campeón, como vimos, la gente explotó aplaudiéndolo, demostrando su apoyo. ¿Sabes quién es el verdadero campeón? No preguntas. Gracias, Gennady. Tal parece que la afición está dividida para esta pelea. Y cuéntame, ¿eres Team Canelo o Team Triple G? Deja tu opinión en los comentarios. Y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias, análisis y documentales del mundo del boxeo. Esto es Finito Box. Hasta la próxima. Y por último, ¿qué pueden esperar los fans de ti en esta pelea? Pues lo mejor. La verdad es que he estado entrenando muy bien y siempre me subo a dar lo mejor de mí, brindarles buenas peleas y ellos saben lo que me subo a hacer.